¿Qué tal gente? Ya nos encontramos con una partida de Overthrow 2.0 Así que vamos a jugar este Dota Ya saben, para ganar Uy, tanto leo hongas de la vida Ah, me mataron He tenido mala suerte, ¿eh? Eso Ay, 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 fíjate que no he matado a nadie Sí Ya dije acá los agarraré, pero nada ¿Que no ha muerto? ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¿Por qué no ha muerto? ¡No, no ha muerto! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Veo, te aseguro! ¡Ah, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! esta vez se murió ya ayayay claro, de frente, de frente que se te molestó y se me hajó y se me hajó y se me hajó un poco de Mengen Rider Ufff, de 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 de, deja eso, deja eso, laaf. Uy, vamos a pegar. Ufff, no le hago nada, ni un golpe. Ufff, no le hago nada, ni un golpe, ni un golpe, ni un golpe. Ufff, mire ese maldito. ¿Qué tal? 5-3, 5-3. Ahí está ya. Ah, triple kill, triple. Tengo la colada de frente. Casi, casi. Ahí está. Casi de bueno, casi de bueno. Ah, me he matado 8, está bien, nada mal, nada mal. A ver, ¿qué puedo sacar ahora? Ahí me cae, puede ser, ¿no? A ver, mira cuánto daño me da. Ahí está. Vamos a empezar, puedo... Vamos a hacer mejores cosas, creo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Uy, está bueno, está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Krínse llevo todos esos snaps, ¿qué equipo es? ¡Dude! ¡Maj! ¡Gracias! 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 ahi esta carambas enserio ahi ahi ay que fue eso, se lo rellentan al zombie dije que el zombie sera el mas maton pero no, al parecer no ahi esta acá yo voy a hacer el maton 13 kills decarreando, decarreando uy no no matea 2, también, también 15 kills pfff otra, otro dedo lo creo casi que tengo mas probabilidad de crítico también pfff no 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 ¿Qué fue? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ya perdimos, ya hay mucha diferencia, 30 kills, es que ha matado 23, ah, nada mal. ¡Dónde estoy yo! ¡Dónde estoy yo! ¡Dónde estoy yo! Wow Te ha llegado a ocurrir un milagro acá Ok, we're going to get me Perdimos, bueno al menos quedamos segundo y no tercero Así que nada mal, nada mal, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo me metí una buena cantidad Ok, en el No, bueno, ahora sí